¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal que les habla MrFKz Y aquí estoy con un nuevo video chicos en el cual, bueno, tengo una partida de fondo del día de ayer 14 de junio Hoy estamos a día 15, este video lo estoy haciendo en la madrugada porque llegó tarde del trabajo Así que, bueno, va a salir bastante temprano este video, ¿no? Y me hacía mucha ilusión traer este video, ¿no? Como les digo, estas son unas partiditas que estuve jugando el día de ayer 14 Para ver el tema de los contratos, de las nuevas armas, del especialista, el decimio especialista Así que, bueno, es una partida bastante normalita, no tiene nada estrambótico ni nada buenísimo ¡Oh! ¿Qué partidas? No, la verdad es que es una partida ahí, ¿ok? Es una partida ahí que ni me saco racha ni nada por el estilo Ni recuerdo si me saco IV porque no tengo ni idea, no recuerdo bien Pero fue bastante sencillita la partida, me matan bastante, mato más o menos prácticamente a pura arma Y tenía el Jive y con el Jive me hice unas cuantas bajitas por ahí, ¿no? Así que, bueno, nada chicos, le quería dar mi opinión más que todo acerca de estos contratos que salieron recientemente el día de ayer Yo había bajado la actualización el día lunes Y bueno, ayer fue que jugué aproximadamente unas 8 partidas, me jugué, si acaso, no recuerdo muy bien Como les digo, tenía que irme a trabajar y lo que hice fue me dio tiempo de jugar esas cuantas partidas Y me saqué la partida así, cumpliendo el reto diario La guardé, guardé la captura de cómo voy Y bueno, estoy montando reciente este video, ¿no? Ahora bien, si nos fijamos chicos, la verdad es que los contratos, estos principios No sé si, obviamente me imagino que eso irá cambiando a medida que va avanzando el juego Son bastante fáciles, ¿no? Relativamente fáciles o accesibles de alguna manera, ¿no? Aquí es donde me van a matar prácticamente Y ahí es donde ya me dan el score Vean que le hago el zoom y ahí ya tengo los 10.000 puntos, ¿no? Y quiero hacer la imagen de cómo voy, ¿no? Aquí vean que tengo ya el contrato diario, los 10.000 puntos Tengo unas 4 victorias de las 20 que hay que hacer durante la semana Y en la semana también hay que hacer los 50.000 puntos para tener entonces Tanto los 30 CryptoKids como el contrato mercenario para ir al décimo especialista, ¿no? Ahora bien, como les decía, la verdad es que son bastante accesibles No tienen mayor dificultad, la verdad Obviamente, como les digo, esto me imagino que irá aumentando el nivel A medida que van avanzando los contratos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente de mi modo de juego, chicos De cómo yo sea, jugador que yo sea Si soy bueno, malo, regular, buenísimo Como sea yo, ¿no? Como les digo, yo me considero un jugador bastante regular No soy ni bueno ni malo Soy regular, ¿no? Obviamente me gustaría jugar más Y para mejorar muchísimo más Y yo creo que obviamente lo que te hace un buen jugador Es jugar bastante Así de sencillo, la práctica Pero bueno, como les estaba diciendo Si se fijan, entonces obviamente los contratos no son difíciles ¿No? Ahora, ¿qué me hubiese gustado a mí en estos contratos? Supongamos que el contrato diario son Realizarse mil bajas con el bate Supongamos Un ejemplo bastante absurdo que estoy colocando Pero un ejemplo Mil bajas con el bate durante el día Con el mejor jugador Con el MVP Ahora bien Supongamos que eso Para yo ganármelo Me van a dar entonces los 10 criptos ¿Ok? Los 10 criptos aquí Ahora Yo para aceptar ese contrato Debo tener los 10 criptos aquí Para aceptar ese contrato Si yo no los tengo Obviamente no pudiera aceptar ese contrato Porque es un contrato que yo estoy firmando Es como un reto, un challenge ¿Ok? Ahora bien Supongamos que tengo Y yo acepto ese contrato De las mil bajas Entonces Yo apuesto Y bueno Entonces empiezo a jugar durante el día Si yo logro las mil bajas Entonces me ganaré Los 10 criptos aquí ¿Correcto? Eso estamos bien Obviamente Como yo tenía los 10 criptos aquí Más los 10 criptos aquí Que me gané Entonces tendría ya los 20 criptos aquí Ahora bien Supongamos que Yo tenía los 10 criptos aquí Y yo acepté el contrato Pero No logré Se terminó el día Y no logré las mil bajas Con el bate Ah bueno Eso quiere decir Que En este caso No pude No No gané el reto Obviamente Y me van a descontar Esos 10 criptos aquí Por eso es que A la hora de yo aceptar un reto Tendría que tener los criptos aquí Que me valen ese reto Yo no sé si me están entendiendo Un poco lo que los quiero decir ¿No? Pero la verdad es que sería Más interesante De esa manera Obviamente Eso implica Que a lo mejor Las personas no jugaban tanto Porque dirán Bueno Este reto es muy difícil No lo voy a aceptar Sí Pero sería interesante Por ejemplo Si yo me planteé un reto Traer contenido para el canal Si me entienden lo que les quiero decir Es decir Bueno chicos Hoy les traigo el reto De las mil bajas Vamos a lograrlo No sé qué Entonces le hago un video Del compacto del día Por ejemplo De logrando el reto De las mil bajas Con el MVP Y obviamente Imagínense que no lo logre Aparte que quedó mal con ustedes También me van a quitar Los 10 criptos aquí Que aposté ¿No? No sé La verdad es que es bastante interesante Esta idea ¿No? Como les digo Trae repercusión En el sentido de que La gente a lo mejor jugara menos Pero No estaría mal ¿No? Ahora De antemano obviamente Para comenzar Este sistema No está mal Pero se pudiera mejorar Mucho más Y como les digo Yo me imagino que esto Irá cambiando A medida que va avanzando El juego chicos Así que Bueno nada chicos Esa era más o menos Mi inquietud Mi opinión Que les quería dar Yo espero que sea valorada Y todo eso Espero sus opiniones también Su me gusta Si les gustó La idea Así que Ya va terminando el video Los dejo chicos Espero que Que les haya gustado Cuídense Adiós Adiós Gracias.